Muchas gracias, para mí es un verdadero gusto estar con todos ustedes y realmente con las presas que hay, les agradezco muchísimo que estén aquí presentes. Andrés me hizo el favor de introducir mi tema porque antes de hablar de un tipo penal, es importante conocer el contexto, para qué estamos generando un nuevo tipo penal. El tipo de protección de datos, violación de datos personales. Algo está sucediendo con la tecnología porque como la tecnología no es infalible, me está fallando en este momento, vamos a ver. Bueno, ya, ¿qué son los datos personales? Ya Andrés lo habló un poco, ¿verdad? Son datos referidos a una persona identificada e identificable. Y, pero no es cualquier tipo de datos, son datos que la normativa nos dice que deben ser datos estructurados. Es decir, que si nosotros tenemos una bodega en donde tengo mil papeles con datos personales, pero esos datos no están estructurados, la ley no aplicaría la protección para ese tipo de datos. Porque de lo que se trata es de que no duremos miles de años para encontrar esa información y que la persona pueda estar protegida. Si ya toma esfuerzos sobre humanos encontrar los datos personales o poder identificar a la persona, ese no es el tipo de protección que nos está dando la normativa. Supone entonces la existencia de una, de bases de datos estructuradas o de registros estructurados de datos y que haya una trazabilidad entre la persona y sus datos personales. Si no hay esa trazabilidad, como les decía, los datos pueden estar anonimizados o pseudonimizados, entonces no estaríamos tampoco con ese tipo de protección. ¿Verdad? Los datos los podemos mantener incluso históricos para registros históricos sin que sepamos a quién pertenecen y ahí es otro tipo de protección. Ahí no le estoy violentando a nadie esos datos personales. ¿Qué se busca primordialmente? Bueno, primordialmente lo que se busca es generar nuevos rescricios de protección. En un ámbito como el que estamos, en que la tecnología es ubicua, ¿verdad? Estamos totalmente inmersos en la tecnología. Tenemos tecnología. Ustedes todos tienen teléfonos, todos podrían estar tomando fotografías en este momento. El legislador dijo, ¿desechamos el derecho a la intimidad o a la privacidad? ¿Ustedes qué creen? Que porque existe la posibilidad de acceder a esos datos, tenemos que renunciar a nuestro derecho a la privacidad o a la intimidad. ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? No. De hecho, la primera vez que se empieza a hablar de privacidad, que fue en el siglo XIX, fue en virtud de que se empezó a utilizar cámaras fotográficas. Entonces las personas dijeron, mi imagen va a estar disponible. Para muchas personas y se va a poder hacer miles de copias de esa información. Entonces, por eso se empezó a hablar del ámbito de privacidad. De un resquicio privado en el que la persona dice, no quiero que nadie se meta, quiero poder desarrollar mi personalidad en este resquicio privado. Hay un ámbito de privacidad que se le va a respetar a pesar de todos los adelantos tecnológicos. Exactamente eso mismo es lo que está pasando en este momento. Ahí viene el principio al lado de autodeterminación informativa. ¿Qué si nosotros, y ahí voy a concatenar un poco las ideas de mis compañeros, si nosotros no le decimos a la persona para qué se está utilizando su información personal, con base en qué criterios se está recopilando esa información, ¿cómo la estoy guardando? Si no tengo las seguridades adecuadas para guardarla como debe de ser, conforme, como lo dijo León, a los riesgos que se mantienen, entonces estoy volándome del principio al lado de autodeterminación informativa. Igual si hago un consentimiento informado que permito todo, como los he visto muchos, su información personal la vamos a poder utilizar para todo lo que se nos ocurra, en el momento en que se nos ocurra, ese consentimiento informado es una burla al principio de la de autodeterminación informativa, porque no le estoy diciendo a esa persona quién tiene su información, dónde está, el tipo de tratamiento que le estoy dando, o la finalidad que está teniendo esa información. Entonces, si realmente queremos respetar el principio de la autodeterminación informativa, esos consentimientos informados deberían dar más información de las que se está dando. Y no sólo es una cuestión legal, en realidad cuando nosotros aplicamos en las empresas la protección a los datos personales, la parte legal es muy importante, ciertamente, pero igual como se los decía, como se los adelantaba León, existe una parte tecnológica. Si yo no sé dónde están mis datos personales dentro de una empresa, ¿cómo puedo decir que los controles técnicos que estoy implementando son los que deben estar implementados? No sé dónde están esos datos, no sé cuáles son los riesgos que están corriendo en un momento determinado. Y todo eso influye para que una empresa o una persona pueda decir los datos están correctamente implementados y los controles que se están implementando tengan transabilidad con respecto a los riesgos que estoy corriendo. La seguridad de la información nunca va a ser al 100%, no existe tal cosa. Sistema totalmente seguro no existe, pero lo que nosotros debemos demostrar, la responsabilidad que tenemos es de no ser negligentes y poder determinar en la trazabilidad por qué tomé los controles que tomé, por qué tenía qué tipo de información y que esos controles son adecuados para el tipo de información que estoy utilizando. ¿Esto quiere decir que la normativa en materia de protección de datos genera la obligación de las empresas de no tratar los datos o de los titulares a oponerse férveamente al tratamiento de sus datos? No para nada. Pero sí a tener cierto tipo de control sobre lo que está pasando por sus datos. Tampoco se trata, ¿verdad?, de generar prohibiciones que no le permitan a las empresas o a los individuos trabajar. Porque como también se los adelantaba Andrés, todos hacemos tratamiento de datos. Desde que los guardamos, los conocemos, los ingresamos a los sistemas, en nuestros propios celulares, en nuestros listados personales, todos hacemos tratamientos de datos. ¿Qué pasaría si nosotros permitimos que sólo por nosotros mostrarnos en público, generando algún tipo de comportamientos y porque existe la tecnología para hacerlo, capturen todos nuestros datos y los expongan? Yo no creo que el derecho quiera eso, porque ahí sí, efectivamente, sería una violación o una anulación en la vida práctica del derecho a la intimidad o a la privacidad que tenemos. Y eso, ¿qué va a generar? Eso va a generar consecuencias, por ejemplo, como la discriminación. Yo no sé ustedes, pero yo, en lo personal, no soy la misma persona, o no me comporto, sí soy la misma persona, pero no me comporto igual en los ámbitos en que yo estoy con mis amigos. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes aquí no me van a ver probablemente a menos que se apunten conmigo a cantar karaoke, pero con mis amigos sí. Entonces, si nosotros sabemos que no podemos cantar karaoke en la calle, aunque cantemos horrible, porque definitivamente alguien, porque tiene la potestad de hacerlo y la tecnología para hacerlo, me va a subir a internet, entonces estamos admitiendo que efectivamente lo que hagamos en público es propiedad de todos y me quedo sin el derecho a tener datos personales y a la protección en público. Entonces, ¿qué se ha dicho en doctrina internacional también? Que el tratamiento de datos personales tiene que ser un tratamiento proporcional y justificado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que debe ser lícito que el tratamiento de los datos personales que ya ustedes vieron, que es casi cualquier cosa para la que utilicemos los datos personales, debería estar ajustado a los fines protegidos por el ordenamiento jurídico. Como les decía León, también aquí no se estipuló en la ley y no se detalló que en los contratos entre partes o en los contratos laborales definitivamente se tiene que utilizar la información. Es ridículo pensar que si vamos a hacer un contrato entre partes, tengamos que pedirnos consentimiento informado para poder utilizar la información, los datos personales de los representantes jurídicos. ¿Verdad? Entonces, uno diría, está dado. Es un fin legítimo el poder hacer una contratación con otra persona o hacer una contratación de otra persona y utilizar esos datos personales. Pero no está expreso en nuestra normativa. ¿Verdad? Será un uso que se le tenga que dar. Igual, los fines del derecho. Hay instituciones que definitivamente necesitan recolectar los datos personales para cumplir su fin institucional. Entonces, no deberíamos tener que estar pidiendo el consentimiento informado y de hecho así es. ¿Verdad? Eso sí está programado que no se tenga que utilizar el consentimiento informado porque ya está establecido en la normativa que el objeto de esas administraciones públicas, digamos, sea la recolección de datos personales. Ejemplos de tratamientos lícitos sería el cumplimiento de una obligación legal. ¿Verdad? Las autoridades tienen que recolectar, las autoridades competentes tienen la potestad de recopilar datos. La protección de los intereses vitales, el que una persona se esté muriendo, ¿Verdad? De la protección de su vida, no deberíamos tener que pedirle un consentimiento informado porque no vamos a ir a lo ridículo de pedir un corte de sentimiento informado para poder salvarle la vida, por ejemplo, o el ejercicio de los poderes públicos. ¿Qué más pasa por el test de proporcionalidad? Bueno, debe ser necesario el tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el tratamiento de los datos y la creación de los registros, ¿Verdad? En la que guardemos esos datos deben ser necesarios para el logro de esos fines legítimos que me está permitiendo el derecho. ¿Qué más tenemos que ver? Que deban ponderarse los intereses, que haya un equilibrio entre los intereses de un empresario que necesita utilizar esos datos personales y el titular de los datos personales. ¿Cuál es el interés prevalente? Por ejemplo, en el caso de un menor de edad, ¿cuál sería el interés prevalente? Y ahí nos obliga a pensar en una ponderación en la valoración que estamos haciendo de los datos personales. Debe respetarse el fin. Una vez que la persona, el titular de los datos ha establecido un fin y la normativa no establece lo contrario o los usos prácticos y permitidos legítimos por el derecho no establecen lo contrario, ese fin debe respetarse. Deben tratarse también datos exactos. Los datos tienen que ser verdaderos y tienen que estar actualizados. ¿Qué pasa cuando, lo hemos visto mucho, cuando hay personas en un bus y toman una foto de algo que les parece en su percepción subjetiva que es una persona que está siendo desleal con su pareja? Eso no es necesariamente la realidad, ¿verdad? No necesariamente es la realidad, es un criterio subjetivo. Y si eso además lo ponemos ubico con la tecnología, es decir, totalmente presente en todas las redes sociales y demás podemos causar un daño muy grande. Pero entonces, ¿cómo deberíamos proteger los datos personales y de qué forma deberíamos proteger los datos personales? Bueno, la protección es ilimitada. Los datos personales deberían de protegerse por cualquier medio, por el que se estén, por el que se les esté dando tratamiento, equipos de cómputo, dispositivos móviles, archivos lógicos, físicos, redes, teléfonos, entre otros. Y aquí como vemos la protección no solamente es legal, sino es una protección técnica. Debe haber medidas administrativas y entre las medidas administrativas está la capacitación para el personal que también se los adelantaron nuestros compañeros. La protección técnica, por ejemplo, un ejemplo muy claro que digamos, ahorita lo vamos a ver más con el tipo, el tipo es abierto, pero con el tipo penal una persona que realiza un Pentes, por ejemplo, ¿verdad? Podría estar cometiendo el delito de violación a los datos personales. Entonces, ¿verdad? El fin debe de respetarse también y las formas son muy importantes. La locación en el que estén, no podemos pensar que por solo estar en público una persona, todo lo que realice, ¿verdad? Puede ser grabado, tiene derecho a tener su ámbito de privacidad, la forma que tengan, cualquier tipo de forma en la que estén, en electrónico, en oral, digital, imágenes, sólidos, entre otros, y en cualquier tipo de etapa de tratamiento en el que estén, desde el ingreso a los sistemas hasta su salida. Vamos a leer el tipo básico ya. ¿Y por qué les dije todo esto? Porque es importante conocer el contexto. No es que no existiera la protección, ¿verdad? A la intimidad de las personas, pero aquí el legislador quiso hacer una protección en el ámbito específico de los datos personales. Y dice así, violación de datos personales, ¿se da sancionado con pena de prisión de uno a tres años quien en beneficio propio o de un tercero con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunde, recopile, unutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que le fueron recolectados o de un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas o en contenedores electrónicos óptimos y magnéticos. ¿Verdad? Entonces, si nos vamos a ver, a poder determinar quién utiliza los datos personales en violación a lo que la legislación establece en beneficio propio o de un tercero, la determinación no va a ser tan fácil ¿verdad? de realizar. Ese es el tipo básico, el tipo calificado va de dos a cuatro años cuando las conductas sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática o bien, en razón de sus funciones, tengan acceso a dicho sistema o red o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. ¿Por qué? Porque es un acceso privilegiado. Los administradores normalmente tienen privilegios que no tiene el usuario corriente. Es mucho más fácil para ellos desviar información, es mucho más fácil para ellos hacer copias, es mucho más fácil para ellos generar cambios que no necesariamente están autorizados y muchas veces es difícil darse cuenta. Aunque tecnológicamente hablando, los sistemas siempre dejan huella y trazabilidad. Los datos cuando sean también de una persona menor de edad en virtud del interés superior de la persona menor de edad va a hacer que se aplique el tipo calificado y se afectan datos que revelen la ideología, la religión, las creencias, la salud, el origen racial, la preferencia o la vida sexual. ¿Y esto qué son? Se califica el tipo también porque son datos de carácter sensible como les decía Andrés. No constituye delito cuando el tratamiento de los datos se ve en registros públicos o datos de bases públicos de acceso irrestricto. No son todas las bases de datos que por ser de carácter público son las de acceso irrestricto. A eso hay que tener cuidado. Cuando se haya tenido acceso de conformidad con los procedimientos y limitaciones que establece la ley. Si son bases de datos de acceso irrestricto públicas y se respetan las limitaciones de ley ahí no habría la violación que establece el tipo penal. La recopilación copia y uso por parte de las entidades financieras supervisadas por la SUGEF de la información y datos contenidos en datos de origen legítimo de conformidad con los procedimientos y limitaciones de ley. Porque como les decía León también de lo que se trata es de que las personas puedan tener acceso al crédito. Entonces si nosotros podemos decir como titulares de los datos yo no quiero que usted tenga acceso a mi información financiera y no se la voy a dar eso significaría que pueda estarle prestando dinero y dándole acceso a crédito a personas que no deberían tener acceso al crédito con las limitaciones de ley. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Bueno, es el derecho a la intimidad es este derecho a tener un ámbito o resquicio privado en el que no tenga yo la injerencia de terceros sin que haya un bien legítimo o un derecho legítimo reconocido por el derecho. Es el derecho a ser yo misma en el ámbito en el que yo decida ser yo misma siempre que no violente derechos de terceros o que no violente la legislación. El derecho a la no discriminación ¿por qué? Porque a lo mejor si yo aparezco en un registro de una de las fundaciones que ayudan a personas con enfermedades infectocontagiosas voy a ser objeto de discriminación ¿correcto? Entonces ese tipo de información aunque esté pueda ser accedida de forma material no debería estar disponible a todos porque hay que respetar el fin como les decía anteriormente y a no ser identificado para fines no protegidos por el derecho o fines no consentidos. Sujeto activo como lo vimos cualquiera pudiera ser el sujeto activo ¿verdad? porque el tipo es tan amplio que cualquier cosa que nosotros podamos hacer con respecto al tratamiento de datos personales puede aplicar ahí cualquiera podría cometer el tipo penal y ya como lo vimos anteriormente también me ha ayudado Andrés en ese aspecto la protección de datos personales el tratamiento perdón de datos personales aplica a cualquier cosa recolección difusión acceso conservación consulta comunicación coteo destrucción registro uso interconexión suspensión organización extracción bloqueo y supresión entre otros sujeto pasivo bueno es el titular de los datos personales el dueño de los datos personales y como protegerse de ser víctima o victimario bueno nosotros mismos como les decía también mis compañeros somos los primeros que tenemos que cuidar la información personal que damos y que exponemos ahora el que exista el derecho a la privacidad ante una tecnología que es invasiva y que está en todo lugar nos tiene que hacer pensar que si bien no tenemos que renunciar al derecho a la intimidad o a la privacidad si hay mucho más exposición en este momento a que se cometan ese tipo a ser víctimas o victimarios de este tipo de delitos entonces no porque esté el consejo es no porque lo podamos ver no porque lo podamos grabar no porque podamos hacer un video que sería genial y se vuelva a vilar en las redes estamos exentos de tener responsabilidad porque la persona lo puso ahí ahora este criterio que les estoy dando es un criterio mío personal no es un criterio unívoco porque conversando ayer con Julio él lo ve de manera diferente ahorita les voy a comentar un poquito más ahora yo lo que no quisiera es que solo llegue a ser penal ¿verdad? en absolutamente en última instancia porque si lo dejamos en el ámbito civil y esto es un criterio personal ¿verdad? que a lo mejor ni criterio jurídico es si lo dejamos solo en lo civil lo que estamos diciendo es que si usted tiene mucho poderío económico la decisión sobre si publica datos que puedan dañar a una persona la va a tomar su bolsillo ¿qué me sale más barato? pagar la multa ¿verdad? o poder tener muchas personas que quieran hacer publicidad en mi página de internet porque yo haga una exposición de datos viral no quisiera que las personas y los empresarios piensen me sale más barato pagar la multa y arruinarle la vida a una persona en cambio cuando entramos en el ámbito penal aunque es más represivo si la gente se lo piensa antes de generar este tipo de violaciones a datos personales bueno y usted es el primer responsable del cuido y resguardo de la información tanto la suya propia como la que maneja y trata entonces no la descuide muchísimas gracias aplausos no la descuide no la descuide no la descuide